¡Buenos días, chicas! Estamos de camino al shooting de la colección de camisas de Turgus Pero bueno, es que mirad cómo está todo Con un montón de niebla Estas son las cuatro torres y ni siquiera se ven Y bueno Termómetro marca 4 grados y medio Y eso quiere decir que voy a estar cambiando de ropa en la calle Que vamos a hacer todo el shooting y grabación en la calle Y que voy a morir de frío Y para quien me conozca sabrá que soy La persona más friolera del mundo ¿Verdad o mentira? Sí Así que bueno, las fotos tendré la nariz roja No importa, no pasa nada La colección tiene que salir mañana Y hay que hacer las fotos hoy Sí o sí Además estábamos pensando en la opción de hacer las fotos En el origen de Turgus Donde se hicieron las primeras fotos de la falda de tul rojo Creemos que vamos a ir La cuestión es que no haya demasiada niebla Y que a ver cómo me cambio de ropa Yo antes no sabía el trabajo Real que hay detrás de ese modelo Yo para nada soy modelo Lo hago porque es mi marca Y no sé, me gusta transmitir los valores en mí Que en otras campañas también las hemos hecho en modelo Pero bueno, esta vez voy a salir yo Y me di cuenta del trabajo real Que hay detrás de ese modelo Primero porque saber posar Estar desenvuelto delante de la cámara No es tan fácil Eso lo podrá decir Pablo como fotógrafo Es que eso es lo más importante de todo La actitud que transmite la modelo Para que los valores de la marca y todo Se transmitan bien Es brutal Ha habido mucha gente que ha criticado a Arantxa Porque Es que en esta foto sale no sé qué No sé cuánto te crees O los vídeos de looks también Que vas transmitiendo O va haciendo poses Con actitud Para que ese vídeo salga de esa forma Si no de otra forma No podría salir ¿Qué haces? Se queda así como una panfila Pues no Hay que hacerlo con actitud Que se lo crea Con fuerza A ver Pablo A lo que se refiere Es que en los vídeos de looks Muchas veces Pues yo pongo caras Te metes un poco en el papel ¿No? Al final una modelo También lo que tienes que hacer Es meterte en el papel Y muchas veces eso Se puede transmitir Como superioridad Que te lo tienes creído Que también hay que creérselo un poco Os digo Yo he hecho fotos algún día Que no estoy bien Hay que creérselo mucho Hay que creérselo mucho Que no estoy bien Que no me veo guapa Luego vienen las fotos Tal Y las fotos son una caga futil Pero si tú te lo crees Es que es todo Bueno y a lo que venía Hice una campaña Hace muchísimos años Que me será desde el principio Lo recordará con Coolway Que ahí me di cuenta realmente Del valor de trabajo Como modelo Era una campaña de verano Que la hicimos en invierno Pasé un frío La grabamos Y hicimos las fotos en Barcelona Un frío Horrible Y ahí En ese punto fue Bueno aparte de por otras cosas Que sucedieron también Y que no tal Me di cuenta De que mi papel en la moda Era como diseñadora Y no delante de la cámara Que también estoy Todavía ante la cámara Pero como una persona De a pie No como modelo como tal Pero bueno Que como es mi marca Y también estamos Enfocadas a personas Del día a día Que tienen sus necesidades Al igual que yo Pues por eso soy un poco Imagen de la colección Y me he enrollado todo Para deciros que Me estoy concienciando Aunque todo va a seguir bien En que hago mucho frío ¿Por qué no me gusta el frío? Ya hemos llegado a una de las localizaciones Vista así Y parece un poco siniestro Con toda la niebla Y bueno Pero van a quedar bien Vamos a hacer aquí Las fotos más de catálogo Y bueno Ya llevo una de las camisas Me da pereza Quitarme el jersey Porque está demasiado a gusto Y también Uno de los pañuelos De cinturón Situación actual Estoy en el coche Que he puesto la calefacción Me he puesto una chaqueta Y con la manta Estoy pasando un frío Tengo las manos Que no las siento ya Pero bueno Ya hemos hecho fotos De todas las camisas Y ahora hay otra cosa Que quiero os enseñar Porque todavía no sabéis nada Y creo que saldrá La tercera semana de diciembre Y también hay que hacer las fotos ahora Estamos aprovechando también Para grabar un vídeo Aunque no sé si hoy Lo vamos a terminar entero Porque se me está haciendo Un poco complicado Por el frío que hace Estamos montando un set Para hacer las fotos De los pañuelos En mi jardín Mirad Una cartulina en rojo Cámara en el trípode Y este es el plan ¿Cuál es el truco de esto? Cuéntanoslo ¿El truco de esto? Sí Pero luego veas la foto Y parezca que la has hecho En un estudio profesional Ese es el truco Y en verdad Haces una cartulina cutre Encima de una silla Con un trozo de cinta No, pero no es cutre Todo vale Si sabes utilizar Los elementos que tienes Para hacer una foto Claro que sí Hay que tener recursos En esta vida ¿No? That's right Yo ya me he abrigado muchísimo Me he puesto los jerseys más gordos Que he encontrado en el armario Y la chaqueta Porque estamos haciendo las fotos En exterior Y nada A ver qué tal sale esto Este es mi preferido de todos Lo que pasa que no se ve bien ahí Pablo, ábrelo Enséñanoslo Mi preferido Es que es tan Dolce & Gabbana Es tan bonito Vale Ya ha sido suficiente Pero es precioso que sí Este también te ha gustado mucho A ti cuando lo has visto Sí Este es muy bonito Y solo hay 12 Solo Mía Y yo me voy a quedar uno Así que hay 11 Quedan 11 Más de mía Van a volar Esto Lo van a ver Cuando Después que lo saques O antes Después Este vídeo es el del jueves Después Y sale el lunes No sé No se contaba nunca mi secreto O creo que sí Una vez por stories En Instagram Yo siempre me tomo el café Con cucharillas Así Cucharadita Cucharadita Porque es como que Me dura más Y lo disfruto más Y estoy editando las fotos Porque hoy es domingo Que no sé si os lo he dicho Mañana sale la colección de camisas Y tengo que editar todas las fotos Y hacer un documento Donde explico a los chicos de la web Cuánto vale cada producto La descripción Las cantidades Todo, todo, todo Tiene que estar ahí desarrollado Para que mañana lo suban a la web Y esté listo Cuando estéis viendo este vídeo Ya estará la colección en la web Así que ya sabremos Qué ha pasado Si os ha gustado Si no No sé Yo la verdad es que estoy Súper ilusionada Porque las camisas Me parecen brutales Yo las voy a usar todos los días Al igual que el otro modelo Que el otro modelo Lo vamos a renovar La semana que viene Vale Que es que los botones Se retrasaron Ha habido una serie de problemillas Y por eso se han atrasado un poquito Pero vamos a sacar este nuevo modelo Esta semana La segunda semana de diciembre Renovaremos las otras Más una súper sorpresa de navidad Y la tercera semana de diciembre También va a haber una sorpresa Increíble Y bueno Voy a seguir editando Que tengo una larga tarde De hecho Se me había olvidado El cargador del ordenador En mi casa en Madrid Y casi me toca irme a por él Menos mal que Cristina Mi amiga Me ha dejado el suyo Aquí le tengo Porque si no Me hubiese tocado irme hasta Madrid Y no me hubiese gustado mucho la idea Mirad Para que veáis el resultado Del set de fotografía que teníamos El resultado parece totalmente De un estudio Y en verdad eran dos cartulinas Pegadas en una silla Que al final Si sois un poco resolutivas Con los recursos que podéis tener Que pueden conseguir Grandes cosas Me he venido al atelier Porque tengo que medir Las camisas Y también los pañuelos Estoy con una sensación Como que me voy a poner mala De esto de escalofríos Pero que tienes calor a la vez Muy raro Bueno Vamos a obviarlo Y ya que estoy Os voy a enseñar Las camisas Porque creo que no nos lo he explicado Estas camisas Se pueden poner Tanto con el pico para adelante Como el pico para atrás Son reversibles Y es que en la primera colección Que sacamos en Toulouse Quien nos siga desde el principio Allá por 2015 Sacamos una camisa Que era la camisa Toulouse Que igual Se podía dar la vuelta Y gustó un montón Luego este verano Tuvimos la blusa Jono Lulu Que igual Se podía dar la vuelta Entonces yo quería conseguirlo En una camisa Más de invierno Y para el día a día Así que Aquí está Además esta es monísima Porque combina A ver si se ve bien Las otras modelos no Pero esta negra La manga tiene una franja En algodón bordado Con unas florecitas Pero muy sutiles Que le dan Pues ese toque más especial Y luego el puño Con el lazo Tengo las cadenas Todas enredadas Os voy a enseñar En el espejo El largo Para que la podáis llevar Tanto por fuera Como por dentro Os voy a enseñar Vamos al probador Este es el largo Que tiene la camisa Para que os hagáis una idea Yo llevo la talla S Va a salir en S, M y L Y la mía Es la S Bueno La llevo por fuera Pero realmente a mí Me gusta más por dentro Dejad que voy a atarla A mí me gusta más Meterla por dentro Creo que estiliza más Pero vamos Bajo mi punto de vista Y con este tipo de pantalón Pero por fuera también queda monísima Y no sé si me gusta más Con el pico Hacia delante O hacia atrás Yo no siento que sea pesada Chicas Pero es que cuando estoy enamorada Estoy enamorada A mí me gusta que quede un poco Suertecita por detrás Y luego lo que os decía Del algodón Que es monísima Le voy a dar la vuelta Para que veáis Cómo queda del otro modo Pero no sé Quiero que me dejéis en comentarios Cómo os gustan más Si con el pico hacia delante O hacia detrás Lo bueno es que Puedes tener dos camisas en uno Así que No hace falta elegir Pero bueno Quiero saber vuestra opinión Eso sí Así es como se ve Dada la vuelta Tiene el cuello más cerradito Y el escote en la espalda Que queda precioso De todos modos Si tenéis cualquier duda Con tallas Con el modelo Cualquier cosa Me podéis escribir Tanto por Instagram Como enviarme un email Y yo encantadísima De poder ayudaros Si me decís vuestra medida de pecho Os digo la talla exacta Que os quedaría perfecta Bueno chicas Voy a dejar el vídeo ya aquí Porque estoy muerta De verdad Está Daisy ladrando Y nada Agradeceros todo Vos trapo yo Que otro día más me veáis También estoy súper ilusionada Por las camisas Que salen mañana Así que a ver Qué pasa Porque ya sabéis Por qué tipo de moda Apuesto yo Que está fabricada en España Que reducimos el impacto Medioambiental Etc Ya lo sabéis Ya lo sabéis No os voy a soltar más el rollo Pero me hace muy feliz Saber que cada vez Más personas apuestan Por este tipo de moda La reflexión del día de hoy Es Que muchas veces Nos encontramos en un punto Que no sabemos Cómo salir de la situación O nos levantamos cada día Haciendo algo Que no nos gusta Que no nos apasiona Que nos hace incluso sufrir Y tenemos miedo A cambiar O tomar decisiones Porque no es lo que elegimos Hace unos meses Es unos años Pero de verdad Desde aquí Os animo Que todo es complicado Pero que si queréis Algo vayáis a por ello Que os levantéis Y digáis He encontrado mi pasión Y voy a disfrutarla Al máximo Y no estar aguantando Algo que de verdad No te llena Bueno Tantas cosas pueden pasar Pero que os arriesguéis Que yo también me arriesguí en su día Y no puedo estar más Más contenta por la decisión Que bueno Ya veis que mi trabajo También es un poco 24-7 Porque hoy es domingo Y aquí estamos Pero también lo divertido Es que cada día Hago algo distinto O me encargo De una faceta De esto Distinta Así que No está tan mal Chicas Quería despedirme De vosotras Que antes No me he despedido Lo siento Se me cortó la cámara La batería Y nada Son las 12 Y estoy editando Aquí Veis Uno de los vlogmas Porque sí Si me he comprometido A hacer vlogmas Esto es lo que me toca Editar por las noches Pero bueno Lo hago con mucho gusto Porque veo que se está gustando Y para mí Eso es lo más importante También Quería vivir con vosotras Estas navidades Ya lo sabéis Así que Quien algo quiere Algo le cuesta Si me veis los dientes raros Es que llevo férula ¿Quién me seguía cuando yo llevaba aparato? Que lo deje en comentarios Porque de eso ya hace unos cuantos años Y nada Este es mi pijama precioso Un secreto mío Es que no me gustan nada las estrellas Y mi pijama es estrellas Pero bueno Así que nada Os mando un beso enorme Y nos vemos mañana En el siguiente vlogmas Chao Pues data Sé que en un mismo día Me puedo cambiar de ropa Como 25 veces Porque ya habéis visto Un millón de cosas Y también que tengo La habitación hecha un desastre Otro secreto sobre mí Que soy un poco desastre ¡Gracias!